Así es mi tierra, así es mi pueblo, lindas pampas extensas, cerros elevados. Así es mi tierra, así es mi pueblo, lindas pampas extensas, cerros elevados. En nombre de nuestro patrón, quiero seguir tranquilamente. Ya pues nos ha tocado, no sé, esto, el crecimiento de mi tío, de mi tío Teresa. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, les agradezco a todos, acompañantes, y ante todo, que nuestro señor que le dé bendiciones, que pase todo bonito, que tenga un buen éxito en este campo de nuestra costumbre, nuestro San Patrón, que nos ampare a todos, y a Naka como siempre que nos ha amparado, que nos ha bendecido a todos los que vienen de visita, con cariño, y pues muchas gracias por esta preferencia, mi tío Teresa, y que descansa en paz mi tío, pues por haberme recibido el señor Capitán y la señora Capitana. Hice un buen éxito, hoy día y siempre en su vida, como también en este trabajo que se está terminando de hacer. Gracias, eso nomás es mi palabra. Gracias, hermano. Gracias. 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 Una vez más, muchachos reiterales, un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, ya tenemos la dicha, al menos personalmente, conocer en persona a nuestro mayordomo quien ha confiado en nuestra agrupación, en nuestra agrupación musical, bueno, señor Orlando, su señora esposa, Emilia, Emilda, 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 Emilda. Agradecerles infinitamente por la confianza. Bueno, nosotros venimos con toda la voluntad, con todas las ganas de trabajar y obviamente poder servirlos. Gracias. Básicamente lo que vamos a solicitar es que tengamos constante coordinación para que las cosas puedan, las cosas programadas puedan salir de la mejor manera. Ya tenemos nuestro capataz que va a ser… Víctor. Señor Víctor. Muchachos, démosle un fuerte aplauso a nuestro mayordomo que hoy en día, pues, nos va a hacer… ¡Bravo! 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 Buenas tardes a todos, a cualquier perpiposo, muy agradecida con su presencia. Lo que queremos si es una… mucha alegría y para todos. Señoras y señores. Y nada, solo eso, por la bendición del patrón también y que todos estamos contentos y felices todos. ¡Bravo! 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 Donación de la prima Vanessa Alcejo Ahí vamos a sacar aca Vanessa Alcejo Que esta en Estados Unidos Nos ha mandado un presente Muchas gracias Con mucho cariño 500 dolares Eso, que venga mas El patrón te lo va a explicar Gracias 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 ien ¡Suscríbete al canal! 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 efectivamente ahí están los compadres hermanos amigos están presentes ahí acompañando claro, ahí está el señor Rolando Torbisco y esposa y su compadre Jesús Espinoza y mi compañera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Manta! ¡Manta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, así que estamos en ahí, estaremos ahí gracias a las últimas consecuencias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias por tu cariño! ¡Lindo Necta! ¡Lindo Necta! ¡Ya vas a recordar toda la vida! ¡Este es miel! ¡Eso es el gesto, vale! ¡Es tu cariño! ¡Gracias! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias por tu cariño! ¡Sí, sí! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Gracias por tu cariño! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántas cajas? Gracias por ver el video. 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 Para Italia. ¿Cuándo? 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 Gracias por ver el video? ¿Cuándo? 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 ¡Gracias! 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 Que a este ruido Que a este ruido Que hay dos Por los pies no es fin Que a este ruido Que hay dos Por los pies no es fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!